estamos en el cenote bueno este cenote se encuentra en yucatán cerca de valladolid camino a yalcoba sigue es aproximadamente como después de yalcoba unos 20 kilómetros unos 15 minutos y bueno vamos a ver qué nos espera saludos este cenote tiene un costo de 200 pesos por persona es de las mejores cenotes que hay acá en yucatán la vista es impresionante es único tienen que venir a las 12 del día donde el sol está perfectamente arriba y entra la luz lleguen esto vamos a ver qué nos espera saludos nos vamos camino hacia el cenote caminando en la selva 2 personas tienen 200 pesos por persona tenemos renta de paya 70 pesos ponen las fechas su nombre y donde lo que sea hay gente una solo hay una pareja bueno llegas acá te registras fecha nombre y donde viene y esta pareja que llegó es de la francia bueno nosotros cuba y méxico bueno y antes de meterse en esto es obligatorio echarte un regadero la parte buena es que el uso de chaleco bueno hasta aquí están las dichas el uso de chaleco no es obligatorio si quieres usar chaleco tiene un costo de 25 pesos y y acá nos hacen unas ricas empanadas con tortillitas hechas a mano listo ya estamos en el cenote escana cantum no escana jaltum bueno candelario nos va a decir como se dice un poco difícil para nosotros pero estamos practicando un poco de lenguaje maya bueno vamos a acercarnos al cenote vean esto lo bueno de este cenote es que no es tan turístico no vas a encontrar los camiones llenos de turistas tirando basura este cenote realmente es impactante es uno de los mejores de la región bueno a disfrutar se ha dicho vamos bajando bueno solamente hay dos personas que al parecer son de la francia saludos saludos y 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